Vamos a ver. ¡Joaquín! Present Continuous. Bueno. Si os explicas las cosas siete veces y no las aprendéis, ¿por qué? Porque no mostraba la atención. Porque te da igual, a ti no te importa, ni te interesa. No lo sé. Ya, ya. Venga, dime cómo es el presente continuo. Ahí ya. Sigue. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Afirmativa, negativa. ¿Puedes hacer algo, por favor? Es que yo mirar sin y eso no lo considero estudiar. Yo llamo a Manuel. La tuvimos bastante buena. Y hoy no ha venido. A ver si no viene más. Y a ver si te voy a tener que hacer el mismo tratamiento a ti. Porque está así, mirando. Para el frente. Valorando la vida. No, voy a trabajar algo. Ya. Trabajaré otro rato. No es una... No es una... No me gusta. Yo no trabajo así. Mirándola al infinito. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. muy bien, y en alternativa muy bien, ¿y cuándo se usa? ¿qué pasa? ¿qué significa? ¿qué significa? I am walking, ¿qué significa? ¿yo dormir? no ¿cómo? ¿no sabes lo que significa walk? caminar, andar, ¿cómo? yo ando yo ando, no yo ando es, I walk I am walking es, yo estoy andando la diferencia es el presente simple lo uso cuando hago algo habitualmente, yo ando todos los días y el presente continuo lo uso cuando lo estoy haciendo en este momento por ejemplo decirme el nombre de un ciclista contador voy a inventarme un verbo cycles everyday es que él se monta en bici todos los días pero ahora mismo todavía no ha empezado la etapa no está pedaleando contador cuando empiece la etapa dirá contador y cycling ahora mismo pero ahora no ahora se acaba de levantar está desayunando ahí 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 todo póname la patina y que que más es verdad eso de que los ciclistas prácticas todos los días y los días y los domingos sí no, pero aquí yo no voy a dar si está bien si no 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 Gracias.